Señores y señores, me encuentro en B.I.G. Morley. Tengo una pregunta. Ustedes saben que la gente piensa en rural como si rural fuera a comprar una propiedad por allá, por la Simpsons. Camus, hay un patio que se llama El Hoyo del Grubo, por allá abajo. Todo el mundo piensa que es por allá abajo, por el lado del risco. Pero yo creo que no es así. Vamos a ver quién me puede hablar de eso. Tengo por aquí... ¡Eh! Aquí en la oficina. ¡Cristian! ¿Qué está pasando? ¿Todo bien? Mira, tengo una pregunta para la gente. Todo el mundo piensa que cuando dice un préstamo rural es porque es un terreno o una casa por allá, una finca por allá, al lado del risco, el camuy, por allá bien lejos. Y yo soy de camuy. Eso sí, cualifica, claro. Pero no se limita solamente a eso. Siempre y cuando esté en el mapa de rural development, dentro de las zonas que están aprobados por ellos, puede ser un condominio, puede ser una urbanización. O sea, eso no te limita a eso. Siempre y cuando esté dentro del mapa, tú puedes comprar a través de rural development. O sea, que hay propiedades ubicadas en buenos lugares, que no necesariamente surgen por allá bien lejos en el campo, que cualifican para rural. Ah, claro. Una urbanización en calor, bueno, cualifico. Una urbanización en curado, cualifica. Siempre y cuando la persona, el individuo o el cliente no se me exceda del ingreso, máximo que nos pide rural, no tengo ningún problema. Puede ser urbanización, condominio, puede ser lo que sea. Puerto Rico, hay bastante del país. La gran mayoría del país. La gran mayoría del país. ¿Y te dan el 100%? El 100% financiamiento. Pero estamos que tú necesitas el de rural. Rural es lo que hay. Casi todo Puerto Rico cualifica.